Yo no veo el futuro, prefiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a nadar con un sol ahora Este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel que alumbra mi corazón Que alumbra mi corazón Aplausos 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 Aplausos